Para vos, mi amigo mío llamaría esta hora. ¿Aló? Perdón por llamar tan temprano. ¿Está bien? Sí, es algo terrible. ¿Qué hiciste? Mi amigo mío llamaría esta hora. Horrible. Necesito hablar. ¿Qué te pasa? Anoche fui a lo de Sally. ¿Qué pasó? Anoche vino Harry a casa. Vi una cosa. Llego a la otra. Yo estaba enojada porque yo no se iba a pasar. Resumiendo. Y antes de darme cuenta nos estábamos. Lo hicimos. Lo hicimos. Lo hicieron. Qué bueno, Sally. Hemos estado rezando por eso. Lo hizo haberlo hecho hace mucho tiempo. Ustedes van de la mano. Es como dos anónimos y hace un tiempo. Al principio es bárbaro. Vamos tiempo. Después padecés y no. No te preocupes. Él desapareció. Estoy bien avergonzada. Es horrible. Creo que me dieron por el tiro. No debiste haberte acostado con otro hombre sabiendo que tu ex se va a casar. ¿En qué estás ella? Ricardo fue a ver en la tele. ¿Quieres venir al final? No, no me siento. No, me siento demasiado horrible. Se habla más tarde, dale. Es muy temprano. Te llamo más tarde, dale. Bueno, está bien, dale. Chao. Chao. Beso. Dios. Dime que no voy a volver a tener que pasar por esto. No tendrás nada que ver con eso. No. No. Gracias.